Spider-Man es el día de hoy un ícono de la cultura de pop y del género de los superhéroes. No por nada es el favorito de los fans y logra posicionarse como el personaje que más beneficios económicos genera en toda la industria de los cómics. Desde sus comienzos se buscó trasladar esta popularidad a otros medios de entretenimiento. Y tenemos una infinidad de juguetes, series, caricaturas, películas y por supuesto videojuegos que nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pese a que los videojuegos de Spider-Man lograron gozar de una muy buena reputación e interés, sobre todo en la época de la quinta y sexta generación de consolas, con los videojuegos ambientados en las primeras dos películas y Ultimate Spider-Man, de un tiempo para acá el interés ha disminuido bastante, debido a que hubo una sobresaturación de títulos ambientados mayormente en adaptaciones de películas de superhéroes, que quedan muchísimo a desear en temas de calidad y sobre todo entretenimiento. En este lauso de tiempo se llevaron entre las patas algunos interesantes del arácnido, como Shader Dimensions o Edge of Time. Poco ayudó que las adaptaciones jugables del reboot cinematográfico del universo Amazing, llevadas por Activision, no pudiera ni competir ni en calidad ni en ventas con lo hecho por un murciélago detective de la mano de Rocksteady. Esto último prendería las alertas en Marvel, que decidiría terminar con los acuerdos comerciales de desarrollo con Activision, en busca de otras compañías que se comprometieran más con los proyectos del arácnido. Cosa curiosa, que entre sus primeras opciones estaba Xbox, quien finalmente no estuvieron interesados en llegar a ningún acuerdo. En 2014 se reunieron con gente muy importante de PlayStation, y quedaron fascinados con la propuesta de exclusividad, cerrando así el acuerdo. Poco después, Sony llamaría al estudio desarrollador Insomnia Games, quien para aquellas fechas había desarrollado un videojuego exclusivo de Xbox de nombre Sunset Overdrive, que entre otras cosas ofrecía acción frenética, movilidad y acrobacias. Además, el estudio gustaba de una gran reputación en el medio, por tener poderosas IPs atrás de desarrollo, y tenía por supuesto una historia muy entrelazada con Sony. Y así, se dio el banderazo de salida al desarrollo del videojuego. Los trabajadores de Insomnia querían jugar con la dualidad de ser Spider-Man, pero también ser Peter Parker, lidiar con la responsabilidad y la vida ajetreada de un superhéroe de tal calibre. Al equipo se reunieron escritores de los cómics de Amazing Spider-Man y Superior Spider-Man, y algunos otros veteranos del estudio de Naurito. Tras algunos años de trabajo en silencio, por fin fue anunciado en el E3 de 2016, con reacciones muy positivas, y que sin duda afianzó los exclusivos de la PlayStation 4, que para entonces dominaba el mercado sin competidores cercanos. A su salida en 2018, se lograría el objetivo primordial que tenía Marvel. Las vetas del título se dispararon por los cielos, y opinión de la prensa y los fanáticas, era un anime en que el videojuego era la vuelta triunfal, del Hombre Araña al mundo de los videojuegos. Acción frenética y sol interesante, un bonche de contenido, y que se trasladaba a la perfección el ponernos en los zapatos del Hombre Araña. Al poco tiempo se anunció contenido adicional para el videojuego, y también se anunció un remaster con la salida del PlayStation 5, que llegó a ser un poquito polémico al cambiar el modelado del protagonista por uno que era más similar a su contraparte del MCU. Así como hace algunos años se lanzó un spin-off de Miles Morales, y una secuela se encuentra en desarrollo, que aparentemente, dicen los rumores, saldrá en este año. Por lo que, ¿será el mejor videojuego de Spider-Man hasta la fecha? ¿Compita en calidad con lo que hizo la saga de Arkham? ¿De qué se trata este Spider-Man? Y sobre todo, ¿valdrá la pena jugarlo? ¡Acompáñame a averiguarlo! La historia nos pone los zapatos de Peter Parker, de 23 años, quien su vida personal ya ha pasado por una ruptura amorosa con el periodista Mary Jane Watson. Se independizó, cambió las fotografías para ejercer su profesión de científico en una modesta compañía de alguien llamado Otto Octavius, y lleva ya varios años bajo el manto del Hombre Araña, con el cual se ha enfrentado a múltiples y terribles villanos como Scorpio, Rino o Elec. En un día como otro, gracias a sus contactos dentro de la policía, le informan que se está llevando a cabo, por fin, un operativo para arrestar a Wilson Fisk, mejor conocido como Kingpin. Tras lidiar con los soldados fieles al mafioso y un enfrentamiento férreo contra el villano, como de costumbre, el arácnido logra derrotarlo, lo que garantiza que ocupará una celda en Riker, la cárcel de máxima seguridad de los villanos. Sin embargo, un orgulloso Kingpin asegura que tras su detención, se desatará el caos en la ciudad, ya que este era el encargado de mantener a raya a las demás bandas y villanos. Y como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por lo que a las semanas comienza a hacerse realidad, pues nuevas organizaciones criminales buscan hacerse con el control, entre los que destacan los llamados Demons, quienes además de máscaras orientales poseen ataques de energía negativa y un armamento sofisticado que el superhéroe nunca había enfrentado. Por lo que el Hombre Araña deberá acabar con los rezagos de Kingpin, a la vez que buscará evitar que los Demons tomen el control de la ciudad. Muy bien, este es el argumento principal del título, que si bien toma como referencia alguna de las tramas vistas en los cómics, a mi parecer logra construir su propia versión del superhéroe, hacerle interesante. Spider-Man mantiene su actitud perspicaz y bromista, pero con un gran sentido de la responsabilidad. Su dualidad con la vida cotidiana, si bien cuenta con características trágicas recurrentes de la historia de Peter Parker, también este es más maduro con sus ideales definidos, siendo en mi opinión una gran adaptación del personaje que en todo momento se siente fiel al estilo visto en los otros medios. Por lo que respecta a los personajes secundarios recurrentes como la detective Watanabe, Mary Jane o incluso un joven Miles Morales, estos tendrán sus propias tramas, desarrollo, ambiciones y actitudes que los harán ser interesantes e independientes, ayudando a observar la trama desde otros puntos de vista, siendo que sus relaciones con Peter llegan a sentirse orgánicas y genuinas. En términos generales, la historia me parece de los puntos más fuertes del videojuego, pues si bien tendremos la presencia de personajes habituales, el tratamiento y desarrollos resulta cuanto menos interesante, que logran mantenerlos en el filo del asiento, esperando el desenlace de cada una de las tramas y subtramas que se irán presentando en esta emocionante historia. En tema de jugabilidad, partimos de un videojuego en tercera persona, de acción, progresión de niveles y algunos elementos de sigilo, que si bien no resultan innovadores en la franquicia El Arácnido, en el amor a los detalles jugables, es donde logra sacar una gran diferencia de sus antecesores. La mayor parte del tiempo estaremos columpiándonos con telarañas por la ciudad de New York, siendo la mecánica más recurrente y funciona de maravilla, puesto que todo llega a sentirse muy genuino y orgánico, al depender de nuestra toma de decisiones si queremos tomar altura, ir más rápido o posicionarnos en alguna zona estratégica. En ningún momento llegué a sentirlo repetitivo, ya que existen muchas formas de abordar el viaje, mejoras, variaciones que se adaptan a cada estilo, y me atrevo a decir que es la experiencia más responsiva y dinámica de la araña en el medio. Constantemente en las misiones se nos presentarán dos tipos de escenarios recurrentes, el primero de ellos serán zonas de sigilo, consistentes en lugares amplios o bases, donde habrá diversos enemigos patrullando, y si así lo deseamos nosotros, podremos irlos eliminando poco a poco, valiéndonos de nuestro ingenio y herramientas disponibles. Pero tarde que temprano, será inevitable pasar al otro escenario, es decir, al combate cuerpo a cuerpo. Este consistirá en su mayoría en oleadas de bonches de enemigos, que de vez en cuando va a contar con alguna variación, tendrán armas cortas, largas, escudos, poderes, armas de energía, en fin, con los cuales prácticamente nos enfrentaremos a golpe limpio, a contraataques y esquivando sus habilidades en el momento preciso. Además, contaremos con un arsenal y variaciones de nuestro lanzador de telarañas, que nos permitirá afrontar los escenarios de distintas maneras, desde bombas de telaraña, trampas, redes, y uno que otro bastante interesante, que sin duda los combates son muy satisfactorios y verás mucha acción por la pantalla. Sin embargo, recuerda los juegos y mecánicas de los Arca, y lamentablemente sufre los mismos problemas que estos, pues avanzada la aventura, estas oleadas de enemigos serán únicamente carne de cañón, aún en las dificultades más altas, por lo que en jornadas muy largas de juego, va a llegar a sentirse repetitivo. De vez en cuando te van a ofrecer misiones con personajes secundarios, que consistirán en llegar de un punto a otro sin ser visto por los enemigos, pues estos no cuentan realmente con habilidades de superhéroes, por lo que nos haremos valer de nuestro entorno para lograr los objetivos de cada situación, que si bien no son tan constantes, hacen que la dinámica sea distinta. Y por supuesto, hay actividades secundarias pa' tirar pa' arriba, desde misiones contra villanos que no son tan famosos, bases de combate, sigilo, muestras de habilidad, ejercer el hobby de la fotografía, encontrar patrones de genes, hacer circuitos, e inclusive si quieres únicamente patrullar la ciudad en búsqueda de crímenes normales, que logran aportar mucho contenido, y que a pesar de ser opcionales, te brindan recompensa, con puntos para mejorar y desbloquear muchas cosas, desde habilidades, trajes de armamento, que sin duda serán beneficiosos para tu aventura. Evidentemente la historia nos llevará a enfrentarnos a los villanos como jefes finales de ciertos arcos, y si bien hay mucho dinamismo y acción en la pantalla, los enfrentamientos me parecieron muy sencillos, y su duración es poca, no hay reto, por lo que me decepcionaron un poco por el desenlace de estos. Por lo que respecta al apartado visual, no deja nada que desear, la ciudad, a pesar que mayormente la recorramos entre los tejados, sigue viva y funcionando, los efectos de luces, texturas y la mayoría de edificios cumplen con creces, y las variaciones del clima, día o situaciones delictivas, refrescan los escenarios de vez en cuando. Por lo respectivo a los modelados de personajes, en su momento llegué a escuchar muchas críticas centradas, que los modelos llegaban al valle inquietante, pero la verdad es que no, cada modelado funciona de manera perfecta, cuenta con buenas expresiones, y creo que es una representación fiel de un nuevo universo de Spider-Man. Los personajes más recurrentes, evidentemente cuentan con más detalles, pero lo que sin duda es un punto extra, es el diseño del traje de Spider-Man, así como la infinidad de variaciones que puede tener estos, junto con cada una de sus referencias, y por supuesto, el diseño de cada villano, pues logra destacar presentando una propia versión, que sin duda me parece que están bien logradas. En alguna ocasión llegué a tener un bug visual o un pop-up, pero que ni por asomo llegaron por arruinar mi experiencia. El videojuego luce increíble y disfrutable, y si sabes utilizar el modo fotografía, uff, puedes sacar muy buenas postales. La música, por su parte, es un apartado cuanto menos interesante, pues en más de una ocasión, trae tonalidades y piezas muy representativas, de lo que significa el hombro araña en otros medios, sobre todo aquellas que recuerdan a las películas, que habitualmente asociamos al personaje, y funcionan de maravilla. No es intrusiva, y deja disfrutar la aventura sin ningún problema. Además, sorpresivamente, contamos con un doblaje latino, que a mi gusto está a un nivel más. Otorga una gran inmersión en la historia, y logran transmitir correctamente las emociones de caón los personajes, haciéndolos creíbles y entrañables, por lo que sin duda, ahí va otro punto extra. Me atrevería a decir que el videojuego de Spider-Man, realmente no innova en los aspectos jugables, y esto ya lo hemos visto en otras franquicias de superhéroes, inclusive del propio Arácnido, pero no por ello debe verse como algo negativo, pues lo más importante, es que su ejecución funciona en todo momento, y tiene un gran cuidado en los detalles. El columpiarse por Nueva York, y encarnar al carismático personaje, nunca se había sentido tan bien, gracias al buen control planteado para el estudio. El combate en su mayoría es dinámico y divertido, aunque cae en algunos baches al ser repetitivo, gracias a las variaciones que tiene, y formas de jugar de cada uno, puede llegar a recuperarse un poco en este aspecto. De forma sonora y gráfica, no hay quejas, y sin duda en conjunto, te va a dar una experiencia sobresaliente, y una gran aventura del hombre araña, aunado a que su historia, a mi parecer, es una gran readaptación, y reimaginación del personaje a un medio jugable, donde no solamente hace interesante la parte del superhéroe, sino también acompañamos a Parker en su vida tragicómica, y opinión personal, si tienes la posibilidad de probarlo, ya sea en consolas de Sony o la PC, no debes dejar de pasar la oportunidad, puesto que el videojuego tiene calidad, respeto a su material original, pero sobre todo, se siente un gran cariño por el estudio desarrollador, al superhéroe más reconocido, ya sea que te gusta el MCU, el personaje, o simplemente buscas un buen juego de acción para pasar el rato, no te arrepentirás, si esta es tu decisión, porque recuerden, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, te recomiendo estos dos videos, que son contenidos similares, espero y se han de tu grado, mi nombre ha sido Rumpasa, y hasta la próxima.